Llegan con las sombras y se esconden en un hogar Nunca se reúnen en un mismo lugar Dentro y en la traspienda se discute un plan Hoy toca un político, mañana un militar Es una conspiración judio-amazónico-izquierdista Encontroberio con el terrorismo rojo Conspiración judio-amazónico-izquierdista Encontroberio con el terrorismo rojo Rusia nos pretende detenerse esta bufana A Estados Unidos le interesa volverá Brigadas rojas, eta, grapo, flop Pobres carezas de turco, qué asco que me dan Es una conspiración judio-amazónico-izquierdista Encontroberio con el terrorismo rojo Conspiración judio-amazónico-izquierdista Encontroberio con el terrorismo rojo Rojo, 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 rojo Es una conspiración judio-amazónico-izquierdista Encontroberio con el terrorismo rojo Conspiración judio-amazónico-izquierdista Encontroberio con el terrorismo rojo Comunicación judio-amazónico-izquierdista